El permiso otorgado del cuerpo policial no está delineada la decisión para que el cuerpo policial está en una permiso aquí y la regla de la ley está basada en la regla de la ley para garantizar que el costo va en la orden. En el caso de aquí específicamente, y teniendo en cuenta también el suceso no capaz de de un último manifestación, nos desistimos ampliar el permiso con unas dos compromisos pero además de garantizar el paz y tranquilidad del público en la regla de la organización. Entre otros hay un par de ley y se va a necesitar la regla, como la regla de la legislación y la actual constitución de la general policial, el apv, también la armada, la orden de los Plofbare stoffen, de acuerdo en vuurwerk, worden afgestoken, pero también artículo 3.2 de nuestro Código Penal. Todo es aquí no está leyendo que el acuerdo se usa para el vuurwerk y el valor de la manifestación que se siga mañana. Un primer caso es que el público en el SSA tiene cuenta que entre el horario de tres horas para seis horas y siete horas de noche, el Gismet Boulevard dispensan a mucha gente con mucha gente de tráfico, entonces nos quieren pedir para que todos tengan cuenta que si no es necesario para pasar el camino, por favor, tome un otro camino. Durante las horas de cuatro horas para la sexta hora, el camino entre Oranje Strat, esquina Renaissance Oranje Strat y Arnault Schotterstrat, el Gismet Boulevard, lo que será para autos, para vehículos en el motor, para asignan y manifestantes para manifestar tranquilamente arriba y hasta el step 1 y en el lugar, en el bilante de sucescantoor. Una regla más importante es para todos los que están, que en todos los momentos, todos los que están presentes en la manifestación, los que sigan, ordenan la policía y están aquí, no están ya más en el belang de la orden de la orden y la seguridad. De dos en cuanto al mantenimiento de la orden pública, todos los que están en la altura, todos los que están en la altura, todos los que están en la orden de una. Durante una policía, los que siguen, ellos siguen, imediatamente. Lo cual, con nosotros haces también, es que la orden de la orden, para el periodo de cuatro horas de tarde para seis horas y media de tarde. El manifiesto lo que se entrega más o menos seis horas de tarde, y si todo lo que sea, es muy bueno, ya para seis horas y media y manifestación lo está en su afronta en la fase. De manera como se avisa, naturalmente, nuestra probabilidad es lo más tolerante posible, pero si el tema de tolerancia, pensé, es algo que nosotros debemos probar de ejercer más tanto con nosotros por. Un par de artículos extra que nosotros ponemos en la información, que todos los manifestantes se han abierto, no tienen ningún tipo de arma con él. Así que, por la inteligencia, arriba de la radio, nos escucha también, que tienen gente que están instigando para cualquier manifestación, que las armas no trajan, por ejemplo, el palo, que no ponen, los espacios, los esclavos, etc. Y muchas otras cosas, las cosas, las cosas que nos permiten usar como arma. Entonces, lo cual, en vista de cuerpo policial, lo permiten usar como arma, en el caso de aquí, nos pide, encarecidamente, tiene gente que no va con él, para sobre el cuerpo policial lo quita en el mercado. Entonces, nos pide encarecidamente para tener en cuenta de que sí. Luego, nos sigue, nos pide un y tú, y nos dice que la puerta es emocionante alta, pero nos quiera pedir también para tu gente tener en cuenta que el consumo de alcohol no te va a promover la tranquilidad. Entonces, nos pide un y tú para, por favor, tener en cuenta de que en un día artículo no te va a guardar, que el manifestante no va a tener en cuenta de la influencia de alcohol en una u otra sustancia. Y sé que también que el vergen en el caso de la Comisión Nacional de Acción Nacional está responsable, está responsable para acaso si tienen en cuenta de la influencia de alcohol en una u otra sustancia, mientras ocasiona problemas.